Comienza el primer set Punto para Perú, 1 a 0 2 a 0 Punto para Chile, 3 a 1 Punto para Perú, 2 a 3 Punto para Perú, 3 a 1 Punto para Perú, 4 a 3 Punto para Perú, 4 a 3 5 a 3 6 a 3 7 a 3 Punto para Perú, 4 a 0 Punto para Perú, 3 a 3 Punto para Perú, 4 a 0 Punto para Perú, 8-4 Punto para Chile, 5-8 Punto para Chile, 6-8 Punto para Perú, 9-6 10-6 Punto para Perú, 11-6 Primer intervalo Punto para Chile, 5-8 ¡Gracias! 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 Termina el primer intervalo. 11 a 6. Punto para Chile. 7 a 11. Punto para Perú. 12 a 7. Punto para Chile. 8 a 12. Punto para Chile. 8 a 12. Punto para Perú. 13 a 8. Punto para Chile, 9-13 Punto para Chile, 10-13 Punto para Perú, 14-10 Punto para Chile, 11-14 Punto para Chile, 12-14 Punto para Perú, 15-12 Punto para Chile, 13-15 Punto para Perú, 16-13 Punto para Chile, 14-16 Punto para Perú, 17-14 Punto para Perú, 17-14 Punto para Perú, 18-14 Punto para Chile, 15-18 Punto para Perú, 19-15 Punto para Chile, 16-19 Punto para Perú, 20-17 Punto para Chile, 17-19 Punto para Perú, 20-17 Punto para Ceto Punto para Perú, 18-20 Punto para Chile, 19-20 Punto para Chile, 19-20 Punto para Chile, 19-20 Punto para Chile, 19-22 Punto para Chile, 19-19 Punto para Chile, 19-20 ¡Gracias! 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 Comienza el segundo set. ¡Gracias! ¡Gracias! Punto para Chile. Uno a cero. Dos a cero. Punto para Perú. Uno a dos. Punto para Perú. Dos iguales. Uno a dos. 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 Punto para Chile. Tres, dos. 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 ¡Gracias! 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 punto para Chile 4-3 punto para Perú cuatro iguales Punto para Perú, 5-4 6-4 Punto para Perú, 7-4 Punto para Chile, 4-7 Punto para Chile, 5-7 Punto para Perú, 8-5 Punto para Perú, 9-5 Punto para Perú, 10-5 Punto para Perú, 11-5 Intervalo Punto para Perú, 9-5 Punto para Perú, 8-5 Punto para Perú, 9-5 Punto para Perú, 8-5 Punto para Perú, 9-5 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 Termina el segundo intervalo Punto para Perú 12 a 5 13 a 5 14 a 5 14 a 5 Punto para Perú 15 a 5 Punto para Chile 6 a 15 Punto para Perú 16 a 6 Punto para Chile 7 a 16 Punto para Chile 8 a 16 Punto para Perú 17 a 8 18 a 8 Punto para Chile 9 a 18 Punto para Perú 19 a 9 Punto para Perú 20 a 9 Punto para Chile ах 20 a 9 Punto para Chile 21 a 9 Juego ganado por Perú Gracias.